Muy buenas noches, muy buenas noches, madrugadas, tengan toda la banda. Acabamos de llegar, estamos en el eje central. Aquí a un costadito se encuentra Bellas Artes, ahí está Bellas Artes, banda. De este lado se encuentra el Teatro Blanquita, que ya está clausurado. Y si vemos aquí en compañía de la banda, de mi carnalito Richard, del carnalito Ernesto, de Aileen. Aquí, venimos a dejar los sagrados alimentos aquí a la banda. Y pues vamos a empezar, banda, como siempre, poniéndonos en disposición. No sabemos lo que vaya a pasar, pero venimos de buena voluntad. Y vamos a ponernos en disposición y en el servicio. Ya nos paramos aquí, donde pues muchas veces hemos pasado a dejar. Y pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Vénganse, banda. Vénganse, banda, vénganse, bandita. Gracias, gracias a toda la banda que hace posible todo esto, banda. Porque esta donación la hizo un carnalito de Estados Unidos que no dijo que no quiso que dijéramos su nombre. Muchas gracias, hermanito de Corapa, gracias. Y la realidad es de que ahorita, pues no, como siempre lo digo, banda, no sabemos qué vaya a pasar en el video. Pero venimos, venimos dispuestos, banda, venimos con el corazón. Ernesto, 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 es la primera vez que vienes, ¿verdad, carnal? Aquí, fíjate, ya viene con el servicio, ahí viene con las municiones para la banda. Y banda, vamos a ver qué encontramos, en el nombre sea de Dios. Vuelvo a repetir, no es el morbo, pero para que sea lo que es vivir en las calles. Para que se vea lo que es, lo que es, lo que es esta parte en el cual, pues, le pueden enseñar este video a sus hijos, a la persona que apenas empieza a consumir o cualquier tipo de situación, para que vean en dónde uno termina. Cuáles son las facetas de la drogadicción, del alcoholismo, que nos despoja de las facultades, hasta llegar a vivir en la calle. Buenas noches, carnalito. ¿Quieres una tortita, hermanito? Dale una tortita, mi carnalito, por favor, Ernesto, ya mi carnalito, para que se la deguste. ¿Quieres una tortita, papi? Claro que sí, claro que sí, gracias a Dios, gracias a Dios, chido, hermanito, provechito, carnal, provechito, vámonos, recio. ¿Vendes esas cosas, papi, o qué haces ahí? ¿Sí? ¿Qué vendes, hermano? Aquí te dedicas a vender esto, ¿verdad? Pero oye, hemos venido aquí, no te habíamos visto. Órale, hermanito, ya está, aprovecho, hermanito. Vámonos, recio. ¿Una tortita, hermanito? A huevo, carnal, una tortita y para el carnal. Gracias, hermanito, gracias. Ahí viene otro carnalazo ahí caminando. Otro carnalito. Hermanito, ¿quieres gustar una tortita? ¿Quieres una tortita, carnalito? Órale, hermanito. Gracias, papito. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso, gracias a Dios. Vamos acá con este carnal. Vénganse, bandita. Carnalito, ¿quieres una tortita, hermanito? No, tengo mucha leche. ¿No quieres tortita? Sí, claro, hermanito. No, otra tengo mucha leche. ¿Quieres otra? Dale otra, por favor, hermano. Se la voy a calentar. Eso. Chido, hermanito. ¿Aquí qué estás haciendo, hermano? Lumbre para comer. Lumbre para comer, hermanito. Aquí tengo comida, comida. Saluda. ¿Así la calientas? A ver, voy a prender el flash para que se vea. Así es la manera en la que la calientas. Oye, pero se te va a derretir, se te va a quemar. No se quema. Nada más así. El agua puede calentarse así. Ah, sí, no se quema. No se quema. Fíjense, bandita. ¿Cómo te llamas, hermanito? Javier Eduardo. Javier Eduardo. ¿Cómo te dicen? Lalo. Lalo. Chido, Lalito. No, pues buen provecho, hermanito. Dios te bendiga, carnalito. Gracias a ustedes por ayudarme. Gracias a Dios, hermanito. Bendiciones. Sí, yo soy buena porque mira cómo me tienen la calle, mira. Mira. Me lastimé yo solo, mira. Hace cinco, cuatro veces me dieron una pulmolada. A ver. Permíteme. Ay, no mames. La tienes bien infectada, hermano. No señor, no señor. Era una bola después de este tamaño. Y gracias a esto y a mi medicina natural, mira. Esta herida, ¿tú crees que tiene cuatro o diez, va que no? Y fue un metidón así, mira. Ha salido, puso, ha salido de todo, mira. Pero está sano, mi vida. Está sano, yo estoy sano. Totalmente. Eso, decrétalo, hermano. A huevo. Yo decrétalo. La mente es poderosa. Bien. Bien. Este brazo fue roto hace unos meses. Mira. Mira. ¿Por qué te lo rompieron? Me lo rompió mi sobrino. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, el hijo de mi media hermana. Porque reñí con ella hace unos meses y él se enojó sin estar presente y llegó con sus amigos en su camioneta y me desmadraron ahí, sentado donde estaba mi sobrino. Sí. Mi sobrino, bueno, de mi hermana, media hermana, entonces, un chamaco de veinti y algo, una cosa de ese tamaño. Como él, más o menos. Bien. Bueno, la comprensión, pues, así. Y te atrevió a romperme el brazo con mis amigos que no se mueran. De mi casa me desterraron. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo decidí. Porque prefiero ser libre a estar en el manicomio. ¿Estabas en el manicomio, hermanito? Sí, señor, en el Pfizer. ¿Estabas en el Pfizer Bernardino? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estuviste en el manicomio? La terrible cantidad de... del 11 al 25 de marzo de este año. A ver, güey. Bien, pues, hermano, cómete tu tortita, provechito, hermanito. Estuve por estar ocho años amarrado en el psiquiátrico. 48 años. Después... Regresé a casa. Tres o cuatro días. Y volví a reñir con mi hermana en el estadio Azteca, ahí en Santa Úrsula, ya es... Es comerciante ahí en la Iglesia de las Nieves. Tiene un puesto enorme y gana muchísimo dinero. Y cuando yo me reñaba, no me ofrecía ni una fruta podrida. Y ella se creó una santa porque está en la esquina de la iglesia y... Y le da a los indigentes, le da de comer. Pero cuando su hermano me daba de indigente, no le daba nada. Al contrario, mi sobrino me desmadró. Todo porque quise matar a mi hermano dos veces. La primera con un cuchillo y la segunda con una piedra de 20 kilos o más porque... La primera vez se reía de mí. Él es 11 años menor que yo. Y se reía y se reía el hijo de su perra puta madre. Porque él había ganado, porque a mí me han tenido por loco. Y sí estoy loco. Bueno, no loco, estoy... Soy hiperactivo y mi cerebro con la droga y mi hiperactividad está muy revolucionado. He consumido todas las drogas. Digo, las que conozco, por ejemplo, alcohol, marihuana, cocaína, piedra, activo, cemento, cachas, ácidos, peyote, hongos. Hongos comí hace un año. Infracción en San Pedro, Tlarnisco. La primera vez que los comí. Le tenía miedo, tenía miedo. O le tenía respeto a comerlos porque sé que es una medicina muy poderosa. Yo le pedí a Dios, siempre le he pedido conocimiento. Perdón. Perdón por los pecados del día. Entendimiento y sabiduría. Y Dios, en la medida en que mi capacidad y mi fe, me lo consiguió. A cambio de perderlo todo. A cambio de morir. He muerto muchas veces y ahora a los 48 morí otra vez. Bien, hermano. Pero morí totalmente, radicalmente. A todo. A mi propia vida. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en la calle? Lo que va del año. Lo que va del año. En diciembre yo tenía un puesto de zapatos, zapatos nuevos de Estados Unidos, las mejores marcas. Porque en Guanajuato empecé a comprar zapatos hasta... ¿Desde los cuantos años empezaste a consumir droga? ¿Droga? ¿Droga? A los... Probé alguna vez, pero a consumir como a los... Marihuana como a los... Antes de regresar de Estados Unidos. El último año que estuve ahí empecé a fumar porque marihuana. Bien, hermano. Era divertido. De todo corazón, hermano. Gracias, gracias por tus palabras. Te escuchamos con el corazón. Porque mira, eso era lo que tú necesitabas llorar. Has llorado, hermano, y nos damos cuenta que sí, que efectivamente sí tienes trastornos psiquiátricos. Terribles. Lo sabemos, delirios psiquiátricos. No, delirio, no tengo ningún... Esas cuestiones. No tengo ningún... Pero de todo corazón, mira, venimos con el corazón en la mano. Yo también. Aunque sea chingate esas tortitas, hermanito. Y de corazón así de un adicto también. Tú me estás regalando mucho porque me siento bendecido. No sabes, no. Y yo te deseo, yo te deseo que tengas una recuperación, que tengas mucha luz. Mira, yo estoy recuperado en la medida en que puedo. Soy una persona súper inteligente. Tengo más de... No te nombro los oficios, pero si me preguntas, carpintería, electricidad, herrería, aire acondicionado, un poco de electrónica, un poco de arte, dibujo, canto, bailo. Sí, soy danzante, azteca. Desde hace años que empecé los cabos. Bien, hermano. Sé dibujar, sé mil millones de cosas. Mi hermana es psicóloga, que es un año menor, que yo tiene 47 y no es pieza para mí. Oye, ¿y con qué te tapas al rato en el frío? ¿Qué onda? ¿No te tapas? Yo nunca tengo frío. ¿Nunca tienes frío? Ni calor. Ok. ¿Aquí duermes? No duermo. ¿No duermes? Duermo de día y en el parque tres, cuatro horas o cinco. Va, hermanito. Ya está, hermanito. Muchas gracias, Lalo. Que Dios te bendiga y vamos a seguir nuestro caminar para llevar a más alimentos. Bendiciones, hermanito. Yo les bendiga y piensen en lo que está pasando en la calle. Va. Gracias, hermanito. Sí, hermano. Gracias, hermanito. Y me siento... Vámonos en la camión. Este... Ah, bueno, mira. ¿Qué vas a la camión? Por favor, hermanito. Y nos vamos caminando. Ya ves que allá adelante hay más bandita. ¿Va? Y es algo de que... De lo que... ¿Qué piensas, Aileen, de ver esto? ¿Cómo te sientes? La verdad es que... Siempre la había querido hacer, pero ves que nada más les ayudaba a hacer lo de la torta. Ajá, sí, sí, sí. Y este... Y sentía chido. Pero ahorita ver este... Esa situación es como... Pues... Pues digo, yo en algún momento pude haber llegado a... A quedar así. A quedar en esta circunstancia. Claro. Y ya le agradezco a Dios que no haya pasado... A que no haya llegado a estos puntos. Y el agradecer todo lo que estoy viviendo dentro de la clínica con ustedes, ¿no? Lo que estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo y ayudando a las demás personas para que... Pues tengan algo que comer en esta noche, ¿no? Claro. Y entonces, pues te das cuenta hasta dónde puede llegar uno a través del alcohol, de las drogas, ¿no? O sea, él sí ya sufre de trastornos de personalidad. Sí, bien feo. Y, o sea, cómo dentro de eso... O sea, nosotros nos regaló mucho, ¿no? Sí. En esa parte de sentirnos, pues, que no somos él. O sea, que pudimos haber quedado así, pero gracias a Dios no quedamos así. Y esto es algo que por eso les decía, Banda, no sabes qué vaya a pasar en el video. Muestren este video, Banda, y no es porque me vean a mí y a ellos, o sea, no, sino porque el contenido de estos videos trae mucha reflexión, trae mucho para valorar, porque se ve cómo vive la bandita en las calles y todo eso. Y aquí regalan demasiado al lado de este. Sí, yo te vamos a llegar más allá adelante. ¿Con una hora no hay nadie acá de este lado? Siempre vienen aquí, ¿verdad? Ah, sí, mira, aquí hay un señor. Vamos a voltear la cámara. ¿Una tortita? ¿Quieres una tortita, padre? ¿Cómo no? Claro que sí. Regálale una tortita, Aline. Agárrate una torta y dale al señor de allá, por favor. Gracias. Eso es. Oigan, no tiene la monedita con el pago curado. A ver. Pero no traigo cámara. Sí, claro. Ahí está. Oigan, me damos la monedita. Me... Ahora sí, vamos a subirnos en la camioneta y nos paramos allí en el semáforo. ¿Va? Allá donde están las... ¿Va? Vámonos de este ladito. Gracias, carnalito. Ciena que la moneda. Así está bien, papá. Ahí están ya los mariachis, bandita. Y aquí adelante está Garibaldi. Ahí están los mariachis también pidiendo. A huevo la gente que está trabajando. Vámonos, Recio. No, espérate, porque es con el botón. Si no, creo, se traba o no sé cómo está el pedo. Mira, carnal. ¿Cómo se le abre ahí? Va. Por favor. Estamos en el eje central, bandita, enfrente del Teatro Blanquita. A un costado de Garibaldi. ¿Vámonos, Recio? Ahí se ve. Vámonos, Recio, banda. Vámonos, hermanito. Por favor. Vamos a pararnos allí en el semáforo que siempre nos paramos, hermano. Sí, hermano. Ahí con la banda que ya hasta nos topa y hasta nos conoce y ahí la parqueas, hermano. Y igual nos empezamos a repartir. Gracias a la banda, gracias a la banda que está comentando. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a toda la bandita. Y esto es un servicio, banda, porque nos regala mucho. Del lado derecho, hermanito. Sí, hermanito. Este, nos regala mucho. Miren, de verdad, hay veces que uno se queja y ver este tipo de gente nos damos cuenta que no tenemos razón para quejarnos. Que no tenemos razón, que hay gente que está peor, que hay gente que sí realmente la está viviendo. Y eso nos hace, lejos de estar renegando, nos hace agradecer por lo que tenemos. Y esa es la intención, que estos videos lleven un mensaje, que lleven, como lo digo, hoy sé que gente va a apoyar, le va a gustar esto. Sé que gente va a criticar, va a juzgar, pero es parte de bandita. Entonces, aquí lo importante, lo importante es el contenido. Y lo importante es que uno lo hace con amor. No necesitamos la aceptación de la gente, lo que digan, eso, ¿no? La realidad es que no. Ahorita ahí, más adelante, van a ver cómo viven en cabañitas, en cobijas, hacen sus casitas. Cómo sale la banda, así, bien drogada, bien así. Y díganle, ándale, ándale así de este ladito, hermanito, para que no haya problema. Hemos llegado, bandita, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, ya llegamos, bandita. Ahí la vuelve, una mera vuelta, ¿sí? No. Y ya totesias están todas las ruedas, espéralo, nada más bien. Hemos llegado, bandita, al lugar. Adelante, adelante, irá. ¿Aca? Ajá. Dale, así, por acá. No crees que se acabe. Ahí está. Ahora sí, ya llegamos, bandita. Hemos llegado, gracias a las bandas. Y vamos, véganse, bandita. Saludos, bendiciones a toda la banda de Casa de Locos. Miren nada más, a ver si se alcanza a ver la torre latinoamericana. Hacia allá, hasta allá está la torre latinoamericana, bandita. Ahora sí, vénganse, bandita, vamos a, acá con la banda. Y mira, hoy, 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 hoy no hay cabañas, hermano, porque si te das cuenta, siempre están las cabañitas ahí. Y yo creo que los vinieron a quitar, a mover, o no sé qué onda. Este, ¿gustan una tortita? ¿Una tortita? ¿Una tortita, manita? Ahí vienen las tortitas. Vienen las tortitas. Para que, este, cenen, por favor, una tortita. Ahí repárteles también, ahí, repárteles ahí, tortita, la banda. ¿Y quieres una tortita, hermanito? Acércate, hermanito, acércate, carnal, ahí con una tortita. Eso. Sí, dale otra, carnalito, claro que sí. ¿Quieres otra, manita? Eso, Lee. Eso, Lee, gracias. Gracias, vamos para acá con la banda de acá. Porque también, ahí hay más banda. ¿Aquí en ese huequito? Acá hay más bandita. Aquí es una tortita, hermanito. ¿Quieres una tortita? Sí, hermanito, aquí es una tortita. Ahí vienen ya las tortitas. Claro que sí, manita. Ahí está. Vámonos, sí, gracias a Dios. Vente, carnalito, de este lado. Miren, bandita, cómo es lo que es vivir en las calles. Y la neta, está haciendo frío. Está haciendo frío. Y cómo sale la banda. Esto es lo que nos hace reflexionar y darnos cuenta que no hay razón para decir que nosotros estamos mal. Cuando hay gente que realmente sí está mal. O sea, no vamos a juzgar que se drogan, que se alcoholizan. No, no vamos a juzgar eso. Pero, o sea, vamos a ver lo que nos regalan. Miren nada más cómo están viviendo. Buenas noches, carnalito. ¿Quieres una tortita, hermanito? ¿Una tortita, récito? Aquí unas tortitas, por favor. Mira, hermanito, ahí están las tortitas, carnal. Aprovechito. ¿Cuánta más banda hay allá adentro? ¿Cuánta más banda hay allá adentro? Tres más, tres más. Sí, carnalito, gracias a Dios, hermanito. Una tortita, una tortita, aunque sea, ¿no? Con todo, con todo amor. ¿Ahí también hay gente allá? A ver, vamos de este ladito. Una tortita, una tortita. Una tortita, ¿quién es una tortita, por favor? Gente, una tortita ahí. ¿Cuántos son allá adentro? Dos. Dos. Vámonos. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Vamos acá a repartir las tortas acá de este lado. ¿Quieres una tortita? Eso. Eso, provechito. ¿Una tortita, carnalito? A huevo, hermanito. Una tortita, récito. ¿Cómo está mi carnalito? A huevo, papi. Gusto en verte, hermanito. Vamos para acá a dar a la banda, hermano. A dar a la bandita. A huevo. A toda la banda, mis carnalitos. A huevo, mis carnalitos. No, pues ya ha salido en varios videos ya, hermano. A huevo, carnalito. Así que una tortita, una tortita. Va, carnalitos. Una tortita, gracias a Dios. ¿Una tortita, hermano? A huevo, huevo. Con permiso, eh. Voy a pasar. Permiso, bandita. ¿Cómo están mis carnalitos? Bien. A huevo, una tortita les trajimos. A ver, ya le volteé, hermano. Ya no hay pedo. Ya no te ves. Pásame unas tortas, por favor, acá para mis carnales. Por favor. Gracias, gracias. A ver, una tortita. Ahí está. ¿Otra? En casa de locos. No, ya le volteé, hermano, Ira. Ya no te ves. Mira, volteé. Ya estoy enfocándose acá. Di, hermanito. No te vas a ver, Ira. Ya no te ves. Ya estoy enfocándose acá. Di, hermanito. Di tus palabras. ¿Qué quieres decir, hermano? Sí, nada, me llamo Erick, pero así le ando aquí porque hace cuatro meses mataron a mi hermano y la banda, la banda me hace valer, ¿no? Ajá. Los refugiados, o sea, sí, es mi mera balesita. Sí. Soy de Sachimilco. Sí, ¿no? Y, pues, así, pero así, dijera que sí, la pacheco. Ajá. Así me tocó vivir ahorita, ¿no? Sí, hermano. ¿No? Échale, hermano, que Dios te bendiga, hermano. No, no, no le voy a dar vuelta, yo te doy mi... No, 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 no va a salir tu cara, hermano. Sí, ¿no crees qué? No va a salir tu cara, tú descuida, hermano. Están jugando, usted. No, pues, yo más que nada les quiero dar gracias. Sí, hermano. Gracias por estos sagrados alimentos. ¿Me emparezco? Es un regalo de Dios, una bendición de Dios junto con ustedes. ¿Ah, eres tú? Sí, yo. Muchas gracias, los agradezco de todo corazón. Ya te cambió mucho la cara, hermano. Y Dios los bendiga. Muchas bendiciones, feliz año. Gracias, manita, muchas gracias. Gracias a Dios, hermanito. Échale, que Dios los bendiga, que Dios los llenen. Esto va a pasar, esto pasa, hermano. Al rato van a estar mejor. En nombre sea de Dios. ¿Sabes qué es lo peor, carnal? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque mi mujer está trabajando en una esquina allá, güey. Se está prostituyendo. Mira, mira, no voy a enfocar tu cara, manita, mira. No, no la estoy enfocando. Vamos a tener problemas, hermano. No, no, no la estoy enfocando. Mira, nada más es la mano. Porque a lo que quiero llegar es de que esto es lo que se necesita. Un abrazo, alguien que te escuche. No, ya no está, hermano. Mira, ve. Que ya me escuchen, hermano. Exacto. Eso es lo bonito, va. Que Dios los bendiga, carnalitos, va. Que Dios los bendiga. Y de Corapa, chido, carnalitos. Dios los bendiga, hermanos, ¿eh? De Corapa. Échale, manita, ¿eh? Llora, manita. Si quieres llorar, llora. Llora, llora, llora. Llora, llora. Algún día, carnal, cuando tengas la oportunidad, yo me llamo Eric MT. Vivo en Xochimilco. En el barrio 18. Cajal de Garay. Sí, conozco ahí, barrio 18. Cajal de Garay. Así como me ves, tengo mi casa ahí en el barrio 18. Échale, hermano, échale. Tienes a tu familia, tienes tu casa, échale, hermano. No tengo nada, hermano. Ya te dije dónde está mi mujer. Sí, hermano. ¿No? Acabo de perder mi empleo. Trabajaba para Grupo México, para Ferromex, ¿no? Perdí todo. Todo lo perdí. Por eso estoy yo de aquí, ¿no? Y no me arrepiento, te lo juro, porque ellos, así como los ven que son de la calle y así, son la banda. Me han ayudado un chingo, güey. He tenido un chingo de pedos, güey. ¿No? Están a punto de picar a uno, dos, tres güeyes. Y me han quitado la navaja. Échale, hermanito. Voy a seguir repartiendo las tortas, ¿va? Échale. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Ahí está. ¿Se acabaron? No. Vamos a caminarle para allá. Hermanito, voy a ver a la banda de acá. Ahorita paso, reisito. Ahorita paso, hermanito. Gracias, papi. Gracias. Vamos a ver a la bandita de acá. Que esa idea estaba allá acostada. ¿Te acuerdas, hermano? El mano ahí sobre los fondos. Ajá. Si estacionaste bien la camioneta, ¿sí, verdad? Ah, mira. También acá hay casas. Ahí hay una caballita. Acá también hay casas. Fíjense, bandita, cómo Dios nos permite escuchar esas experiencias. Gracias, gracias a toda la banda que está en esta transmisión. Muchas gracias. Seguro estoy que todos están en su casa, con sus seres amados. Y esto es lo que nos regala las experiencias. Vamos a ver. Buenas noches, carnalito. Buenas noches, hermano. ¿Quién vive? Acá está, mi carnal. ¿Vente, chingaron la tortita, hermano? Ah, ya, ya te dieron, ¿verdad? Chido, hermanito. Ahí vives, ¿sí o no? Allá atrás también hay. Ah, va. Chido, hermano. Gracias, carnalito, gracias. Vamos a ver quién sale de este lado. Buenas noches. ¿No hay nadie aquí tampoco? ¿Dónde? Está ahí, hermano. A ver. Pásame una tortita, carnal, porfa. Gracias, señor. Una tortita, hermanito. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué estado de la república eres, hermanito? Órale. Aprovecho, hermanito. Pásame una noche. Gracias, carnal. Una tortita. Vamos para allá. Entonces, a la bandita que está allá, va. Chido, carnalito. Gracias, hermano. Vámonos de este lado. Vamos a aventar el brinquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos con los carros que dan vueltas de allá para acá, hermano. Sí, hermano. Ahí está. Vámonos, recio. Vamos a la bandita de acá. Mira, este güey anda bien hasta la madre. ¿Qué onda, carnalito? ¿Quieres una tortita, hermanito? ¿Quieres una torta? ¿Quieres una tortita, hermanito? ¿Quieres una tortita, hermanito? ¿Quieres una tortita? Necesito de, dice, huevo. ¿Quieres comer? ¿No quieres una torta? Agárrala, hermanito. Hásela, carnal. Eso. A huevo, carnal. Vamos a ver a la banda de acá. Sí, hermano. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, hermano. Cometela. Mira, aquí. Ay, allá también ya la vimos la otra vez. Aquí déjale una tortita. ¿Quieres una tortita? Dale una tortita, por favor. Eso. Gracias. ¿A la banda? ¿Dónde más? Ah, ¿quieres de carnal? ¿Quieres una torta, hermano? Claro que sí, hermanito. Claro, sí. Ahí te van a dar, hermanito, eh. Sí, gracias a Dios, hermanito. Buen provecho, hermanito, eh. Gracias a Dios, hermanito. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más hay banda acá de este lado? A ver a la bandita de acá. Una tortita. Una tortita, con respeto. Salga por una tortita, por favor. Si no, nada más saque la mano para que no deshaga su casa de campaña. Ahí, ahí, eso, ¿ve? Provechito. Gracias. Gracias a Dios. Ah, ya también vamos para allá. Chido, hermanito. Chido, carnal. Gracias a Dios. Vamos acá, que hay más banda acá de este ladito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una tortita, ¿le damos una tortita? A ver, aquí ya les van a entregar una tortita. Ahorita ya te la traen, hermanito, eh. Ahorita de aquí ya te la traen. Sí. Sí, ahí está la jefecita. ¿Está dormida? Órale. Bendiciones. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias, igualmente. Gracias, carnal. Gracias, hermano. Gracias. ¿Cuántas sobran más o menos? A ver. Ah, sí. Vamos allá, ¿no? Donde se quedan a dormir, ¿no, carnal? Sí. Quedan seis. Mira, allá hay un carnalito que está, este, acostado. Mira, pues, carnalito, ya se quedaron la... Ya, hermano. Ya. Ya, hermano. Vean nada más, este carnal, banda, no es el morbo, gracias, está comiendo la tortita. Todo drogado, pero se la está, todo drogado, pero se la está comiendo. Y eso es algo, esa es la bendición, mando. Esa es la bendición. Sí, vamos a los de acá. ¿Dónde? Sí, vamos a los de acá. Vamos a los de acá. Gracias, mamita linda, hermosa. También a ti que se te multiplique la leche, el pan y la miel, mamita. Te amo, mamita linda, hermosa. Solamente Dios y tú saben lo que viviste al lado, a mi lado, mamita. Te amo, mamita linda, hermosa. Mira, hoy, gracias a Dios, hoy es de otra manera. Buenas noches. Buenas noches. Una tortita. Carnalito, una tortita, hermanito. Una tortita, papi, mira. Gracias a Dios, hermanito. Provecho, carnal. Ahora vamos a ver acá la bandita que está de este lado. Miren cómo este carnal nos viene guiando y nos viene diciendo dónde está la banda. Dios lo está utilizando. Una tortita, una tortita. Gracias a Dios. Provecho. Vámonos de este ladito. A huevo, carnalito. Chido, hermano. Buenas noches, una tortita. Eso, gracias a Dios. Pues ya nada más. Ay, pues ya es una para cada quien y ya. Una tortita. Gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Eso. Una tortita. Gracias a Dios. Eso, gracias a Dios, carnalito. Eso, gracias a Dios. Chido, hermanito. Gracias, papi. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, banda. Gracias a Dios. Miren ese carnalito. Ya está comiendo su tortita. Ya no traemos, papi. Ya se acabaron. Pero aunque sea una tortita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí está. Aquí ya viene mi carnal. Vamos a decirle que no apague las luces. Gracias a Dios. Ah, bueno. Vente, hermanito. Para finalizar el video. Y se comparta la experiencia. Vamos a pasar de este ladito. A ver. Para que nos vea la luz. Para que nos dé la luz acá de este lado. Vente, Ailín. ¿Cómo te pusiste, Ailín? Vente, hermano. Para que salgas en el video. Tú vente también. Mira, esas sonrisas son las chidas, hermanito. Mira. Ahí te ves en el teléfono. Mira, papi. ¿Eh? Ah, güey. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito y eso es lo hermoso. ¿Cómo te llamas, hermanito? ¿Cómo? Lalito. Ah, güey. Lalito. Chido, Lalito. Gracias por llamarnos aquí para la banda. Ah, güey. Gracias, igual que a ti, Dios te bendiga, hermano. Chido, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias a Dios, hermanito. Estamos preguntando cómo se puso la banda de venir a repartir tortas. ¿Qué sentiste, Ailín? Pues, como te comentaba, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, me siento, ya siento tristeza al ver. Y le agradezco a Dios que me toque estar de este lado, ¿no? El no haber llegado hasta ese grado al yo haber consumido, o sea, en lo que estaba consumiendo. Y se agradece la experiencia. Eso, gracias a Dios. Carnal, Richan. Pues, como todo el tiempo, hermano, pues, una vez más, gracias a las personas que de alguna manera hacen el apoyo, de otra manera, todos poniendo un granito de arena, de alguna manera o de otra. Y, pues, una vez más viviendo la experiencia, hermano, que ya ha sido varias ocasiones. Y, una vez más, el poder haber podido llegar hoy aquí con los carnales, que se pudo llevar a cabo la misión. Traerles un sagrado alimento, hermano, y como siempre, pues, sintiéndonos bendecidos. Eso, a huevo, carnal. Carnal, Ernesto. Aquí en el servicio, Pai, no, aquí, este, pues, la experiencia, ¿no? Por primera vez estar aquí en Garibaldi, cerca aquí con mis compañeros. Pues, el ver toda la experiencia que nos regalan, el verlos como están en sus cabañitas. Ahorita veíamos ahí unos que están ahí en el metro, ¿no? Cuando sale el calorcito y todo. Y dices, o sea, cómo el alcohólico le busca, le halla, ¿no? O sea, para estar bien, ¿no? O sea, cada quien a su manera. Es respetable la decisión que han tomado. Que quieran estar, pues, aquí, compadre, ¿no? Y, la neta, el darme cuenta, para mí, lo personal, que a veces, las situaciones que se viven día con día, pues, cada quien a su manera tiene situaciones, a veces tenemos altas, bajas, ¿no? Pero lo principal, el poder estar aquí en el servicio. Claro, hermano. Que es el servicio de alcohólicos, ¿no? A huevo. A todos los alcohólicos. El darme cuenta que, este, la experiencia, el que nos compartía hace rato, el compita que estaba ahí, este, calentando su agua y todo. Y ya que se puso a chillar y que nos regalan la experiencia y todo. Y, pues, es solo molido, ¿no? Es solo molido para que el día de hoy, hasta dónde te puede llevar lo que es el alcohol, la droga, ¿no? Y el poderte evitar, para la banda que ve estos videos, pues, poder evitar, se pueden evitar el poder estar en esa situación, ¿no? Y no quiere decir que sea menos, ¿no? Cada quien vive feliz a su manera. A huevo. Cada quien vive feliz a su manera y poder disfrutar el día de hoy si se regala una moneda, si se regala un alimento, como sea, en lo que lo ocupe. Esos días de cada quien, ¿no? Sino aquí lo importante es que se vea la hermandad, el lado humano, ¿no? Claro. El lado humano de estar con la banda y decir que, este, que aquí, que aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales, carnal, ¿no? Aquí ni uno más, ni uno menos. Aquí, eso es lo que me ha enseñado a mí el cólico Sanón, ¿no? A huevo. Poder estar con la banda y poder, que llegue, que haya un puente de comprensión y poderlos entender, porque el día de hoy, este, ustedes son los que me ayudan más a mí. El día de hoy me dan ganas de... A huevo, a huevo. A huevo, a huevo, carnalitos, ¿no? Las bendiciones. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo, hermanita. Cuídense mucho. Recibir un tratamiento. Yo los cuide. ¿Me daría? Seguro. Ahorita no se me ayuda. De verdad, si en serio no hay albergue, es así para que yo me vaya a dormir. Es un tratamiento de ayuda, sí lo hay. Sí. Pero, queremos saber a ustedes quién. Yo quiero, yo quiero, pues agarro mis cosas y me voy con ustedes. ¿Seguro? No importa donde sea hermano, va a ser un lugar donde vas a recibir tratamiento, vas a recibir información, vamos a quitar del consumo del alcohol, de las drogas, pero que tú quieras aceptar la cuestión de rehabilitar, porque va a ser que es un proceso, no es un lugar malo, es un lugar de ayuda, en Jardines de Morelos y Capitán, pero que piensas. Que tú quieras de alguna manera hacer un cambio en tu vida, que tú estés dispuesto a querer hacer un cambio, recibir un tratamiento, nosotros pues venimos cada vez que Dios nos lo permite, pero si te quieres ir ahorita, si te quieres ir ahorita, si te quieres ir ahorita, ya tira esas cobijas, ya esas, ya déjalas ahí, te llevamos con nosotros, si ya, regálaselas a alguien, pero que no estás tan convencido si tú quieres hacer un cambio en tu vida. Nosotros vamos a ver como quieras seguir viniendo, mi carnalito ya aquí lo conoce mucha gente, y la cobijita que no lo ganes. Mira a ese carnal, pídele una cobijita a él. Ajá. ¿Maldé hermano? ¿Quieres mi número para marcarme? ¿Todavía quieres estar pensándolo? Espérate, 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 yo me voy a la albergue, yo voy a respetar, nosotros vamos a respetar tu decisión, nosotros cumplimos con decirte si, 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 esto no quiere decir que de mañana no, claro que si mañana venimos, o después, y tú estás en atención de irte como, ojalá ya vamos, ¿no hermano? Sí hermano. Lo que le está pidiendo el tiempo. A huevos, sí, está bien, no, es para el que quiere, y es respetable. Yo, yo me voy, yo me voy, yo me quiero revistar. ¿Sí? Sí, yo me voy, yo me voy. ¿Estás consciente de que hay de recibir un tratamiento? Sí, sí, sí. ¿De abstinencia? Sí, de abstinencia. ¿Seguro pa? Sí, seguro. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí, ya dejé mis comillas, ya dejé todo. Claro, a partir de este momento, irte con nosotros, ya no vas a poder consumir droga. Ya no. Si traes droga, la tienes que dejar con... Ah, pues ahora les dejo la droga. No, si hasta se pelean, hijos de su pinche madre. Están enfermos igual que yo, mis carnalitos, pero esta es la bendición, no venimos a juzgar. Venimos a ayudar, gracias a Dios, ya salió un carnal, se va a ir con nosotros ahorita a la clínica. Gracias, gracias, neto, de verdad, gracias. Gracias, es una vida más rescatada, gracias a Dios. Ya le tienes que entregar todo lo que traigas como droga. ¿Estás pidiendo la ayuda? Te la vamos a dar. A huevo. Te la vamos a dar, vas a recibir un tratamiento, atención, contención, información, pero ya no tienes que entregar, ya no te vas a pedir y no te excitar. ¿Ok? Bien, adelante. Muy buenas noches, compañero. Yo soy Andrés y vivo en la calle, pero no porque estemos en la calle, estamos aquí, no, estamos de pie, no, seguimos de pie y pues gracias a Diosito que nos traen un taco, que nos traen, regalan algo. No, y pues gracias por todo, por todo, gracias. A huevo, gracias a Dios. Pues nos vamos a ir, ¿cómo te llamas, hermano? Roberto, nos vamos a llevar a Roberto, nos vamos a llevar a la clínica Ave de Paraíso, el carnalito, pues ahora que se anime, el otro carnal también. Yo, yo me voy, yo me voy. Ya nos vamos a ir con este carnal, vámonos Recio, ahorita lo finalizamos en el camino. Chido, carnalitos. Miren, este es el servicio, banda. Sí, Dios mío, hermanito. Claro que sí, papi. Con cuidado, con cuidado, mi rey. Para que no te vaya a quitar, mi carnalito, desde haciendo unas preguntas. Exactamente. Adelante, hermano. Vámonos, súbele, hermanito. Vá, hermanitos. Dios los bendiga, carnalitos. Recio, hermanos. Vámonos, Recio. Vámonos, hermanito. Gracias, carnal. Vámonos aquí, gracias a Dios. Vente, hermanito, súbete, hermanito. Tú vete, tú vete ahí, hermanito, yo voy manejando para mi hermanito. Vámonos. Gracias, gracias, gracias por la ayuda, Richard Neto. De verdad, gracias por tirar el parro, hermano. Y esa es la intención. ¿Cómo dijiste que te llamas, hermano? Roberto Velázquez, Roberto Velázquez. Roberto Velázquez. Yo voy a casa de rehabilitación porque yo me quiero componer. Mira, ya le dejé mis cobijas, le dejé mi droga, le doy todo. Bien, hermanito. ¿Cuántas años tienes, Roberto? 52 años. ¿52? 52. Soy de 1972, del 29 de septiembre. Ajá. Yo me voy y ahorita voy a la casa del... Sí, yo... ¿Cuánto tiempo llevas ahorita viviendo en la calle, hermano? Ya llevo como 10 años. ¿10 años? Sí, pero me quedo con polémicos, con polémicos. Quiero hacer mi vida, ¿estás de vuelta? No, síguete, derecho, hermano, todo derecho. Todo derecho, sí, hermanito. Ajá. Sí. Bien, hermano. Sí. Bien, carnal. Pues ahorita vamos a llegar allá a la clínica, hermano. Ajá. Y ya vamos a empezar con tu proceso de rehabilitación, hermano. Sí. Qué bueno que pides la ayuda. Yo le quedo mis hojas, Dios, todo el de aquí. Bien, hermano. Todo el de aquí. Gracias a Dios, hermanito. Gracias a Dios. Carnal Richard, gracias, hermano. De corazón, gracias, hermanito. Gracias por apoyar el pedo, hermano. Hermano, es gracias a Dios, hermano. Aquí andamos y lo que se pueda hacer, se va a hacer. Siempre y cuando, como ellos se les preguntó, que aquí el compañero pidió la ayuda, está dispuesto y nosotros no nos vamos a negar. Lo vamos a hacer con las personas que quieran. Claro. Hermanito, y este es un servicio tuyo también, esto. Aquí, hermano, aquí andamos, hermano. Es de Dios, es de Dios. Es de Dios, hermano. Y pues aquí andamos, hermano. A huevo, chido, carnalito. Gracias, hermanito. Gracias, Ailid. Gracias, Ailid. Muchas gracias. Ahí está. Es ole. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Lalo, ¿verdad? Lalo. A Roberto. Lalo era el otro. Lalo era el otro. Roberto, ¿no? Pues chido, Roberto, en el nombre sea de Dios. En el nombre sea de Dios. Primero Dios. Eso, le. Eso. Y con esa bendición, nos despedimos. Gracias a Dios, a toda la banda. Gracias, gracias. Y desde La Bandota somos Casa de Locos. La locura que cura hasta la victoria siempre, banda. A huevo. Siempre, siempre, hasta la victoria. Eso.